...las palabras del señor presidente Jimmy Morales con respecto a esta inauguración del Paso de Unión de Santa Madre Teresa Caruso. Escuchamos entonces las palabras del señor presidente Jimmy Morales. Señor Álvaro Azul, señora Patti de Azul, excelentísimo señor Nicolás Henry María Dennis de Benín, nuncio apostólico de su santidad Francisco, qué bueno tenerlo nuevamente por acá, cordialmente invitado a Casa Presidencial para seguir dialogando temas importantes. Honorables diputados del Distrito Metropolitano del Congreso de la República de Guatemala, revendísimo monseñor Oscar Julio Bien Morales, arzobispo metropolitano, hermanas de la caridad, señoras y señores funcionarios municipales, invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, todos tengan muy buenos días. Esta mañana, en este momento tan especial y este lugar tan especial. Quisiera compartir con ustedes uno de los pensamientos de la Madre Teresa de Calcuta, que en lo personal ha causado una reflexión profunda sobre la razón de vivir y luchar por nuestros sueños. El pensamiento dice así, cuando por las mañanas abrimos los ojos, no sólo es un nuevo despertar, es renacer. Porque cada día puede ser el comienzo de algo increíble. Cada día es único e irrepetible. La vida es maravillosa. Ama, ríe y sobre todo, nunca dejes de soñar. Efectivamente, hoy estamos teniendo el privilegio de despertar y renacer una vez más. Nuestra presencia en este lugar es el resultado de una nueva oportunidad que la vida nos da para seguir luchando por nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestras aspiraciones. Y tal como dice este pensamiento, estoy seguro que cada día puede ser el comienzo de algo increíble. Ese comienzo hoy se convierte en algo tangible. En una obra de infraestructura que inició con un sueño, se convirtió en una planificación y se ejecutó para hacerla realidad. Me siento sumamente honrado de poder participar en esta inauguración y felicito al señor alcalde porque hemos visto y escuchamos hoy del señor Álvaro Hugo Rodas todas las obras que se han construido y que se han hecho realidad. Este paso de nivel es el tercero que se construye en 2016, por lo menos de lo que yo conocía, pero de lo que he escuchado el día de hoy, hay muchos que están en proceso y que están por entregarse felicitaciones por eso. Estoy seguro que cada obra que se realiza lleva consigo un gran compromiso y el compromiso de todos los guatemaltecos debiera ser el de servir a nuestra nación. Servir como ciudadanos, servir como funcionarios y servir como hermanos guatemaltecos. Las hermanas de la caridad, qué linda esa palabra. Yo quisiera pensar que la caridad es el amor en acción. Es no solamente decir yo te amo, sino es el realmente practicar más que decir. Y si todos servimos y aportamos cada día como debe ser, realmente vamos a ver una Guatemala diferente. He dicho y sostengo, Guatemala está cambiando y está cambiando para muchas cosas mejores. Tanto la Municipalidad de Guatemala como el Gobierno Central tenemos la obligación de servir a nuestra sociedad, a nuestros vecinos y a nuestros ciudadanos. Y ese servicio que para muchos es una vocación, como efectivamente lo fue para la Madre Teresa de Calcuta, debe ser el punto de partida para aportar de manera positiva al desarrollo de nuestra patria. Quiero agradecer nuevamente la invitación de la Municipalidad de Guatemala para participar en esta inauguración, que significa y representa un paso a desnivel más. También felicito a los desarrolladores de todo este sector, que realmente es una verdadera obra de arte. Ojalá y podamos tener muchas más, y no solamente en la ciudad capital, sino en muchos lugares del país. Mañana se estará hablando de las ciudades intermedias. Ojalá y podamos hablar de las ciudades del futuro, en las costas de nuestro país, en el altiplano de nuestro país, en los lugares donde se necesitan verdaderas grandes obras de infraestructura. No dudo de la visión y el compromiso de servicio del señor alcalde Álvaro Arzú. Permítame felicitarlo por esta y otras obras que al frente de la Municipalidad se realizan para beneficiar a los vecinos de nuestro municipio. Una felicitación extensiva a su Consejo Municipal, porque las obras no sólo deben soñarse, sino deben realizarse. Felicitaciones, porque yo creo que también están haciendo en tiempo récord, según me recuerdo, el día que se inauguró la obra en el obelisco, se hablaba de 105 días, una obra tremendamente grande. Y también hablábamos que la de la Guardia de Honor quizá era la más grande hasta ese momento. Yo veo que esta podría competir, si no un poquito más, con la de la Guardia de Honor, ¿o no? Un poquito más pequeña esta, pero sigue siendo verdaderamente impresionante. Y hoy este paso de nivel llega a su fase final y a partir de este momento se convierte en una obra más al servicio de los guatemaltecos, que regularmente transitan por esta zona de la ciudad. Una zona que decenas de millares de vehículos transitan por día. Por lo tanto, me es grato ser partícipe de este evento y me siento sumamente identificado porque este paso de nivel llevará el nombre de una mujer admirable por su trayectoria de vida y por su vocación de servicio. Y como dijo la Madre Teresa de Calcuta, cada día es único e irrepetible. La vida es maravillosa, ama, ríe y sobre todo nunca dejes de soñar. Así que los invito a que soñemos con una mejor Guatemala, un mejor país y los invito a que no solamente soñemos, sino que luchemos y sigamos el ejemplo de lo que hoy estamos celebrando aquí, la materialización con mucho esfuerzo de todos los sueños que podemos tener. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Con las palabras del excelentísimo señor Jimmy Morales, presidente constitucional de la República de Guatemala, queda inaugurado el paso a desnivel Santa Madre Teresa de Calcuta. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Entonces quedó inaugurado este paso a desnivel ubicado en este lugar y es que... Así mismo me permito anunciar el egreso del excelentísimo señor Jimmy Morales, presidente constitucional de la República de Guatemala.